Muy bien, bueno y continuamos con más información, haciendo referencia a cómo es habitual la problemática ambiental. Le damos la bienvenida a Noelia. ¿Cómo estás, Noe? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, un gusto recibirte, bueno, con una buena noticia podríamos decir. Una buena noticia, ¿no? En este camino a la transición que siempre charlábamos, que es tan necesario, se está haciendo realidad y bueno, lo celebramos y nos gusta conocer estas experiencias y poder seguir impulsando estas iniciativas que esperamos se repitan en otras localidades del país. Ojalá, una primera experiencia y luego viene con una réplica linda para todo el país. Así es, la Unión de Trabajadores de la Tierra inauguró en Avellaneda la primer carnicería agroecológica con precios realmente accesibles y bien diferentes a los precios que estamos habituados en las carnicerías tradicionales. Así es, y vamos a hacer un repaso de los precios que estábamos en promedio manejando el 22 al 24 de noviembre. ¿Cuándo se dio esta suba, no? Del 20% en los precios, en los cortes de carne? Y que bueno, alarmó todo el sector, alarmó también al gobierno que comenzó las negociaciones con las cámaras de carnes y frigoríficos para ver cómo se controlaban estos precios. Teníamos el kilo de asado rondado a los mil pesos, el kilo de nalga, mil doscientos pesos, kilo de lomo, mil cuatrocientos pesos, el kilo de cuadrada, los novecientos. Un promedio de algunos cortes generales que conocemos y que sabemos ir a comprar y que muchas veces decimos, hoy cómo nos gusta comer el asadito el domingo. Realmente cuando los pagamos nos damos cuenta, pero cuando los vemos allí en pantalla así, realmente asustan porque no tienen nada, pero nada que ver con el precio de los salarios. No, el poder adquisitivo no se ve reflejado, o sea, no está delimitado para que uno pueda decir, bueno, me como carne día por medio, como carne los fines de semana siquiera, porque es muy caro teniendo en cuenta que hay que alimentar a una familia. Pero bueno, esta propuesta que nos traen, bueno, desde la mesa agroalimentaria, que conocemos también el trabajo de los trabajadores de la tierra, de la UTT, que ellos vienen, trabajadoras y trabajadores, vienen impulsando estas medidas. Es decir, hay otra forma de producir, hay otra forma de poder llevar alimento a la mesa y que sea más accesible. Vemos, ellos han puesto, bueno, otros precios que no condicen o que tienen una cierta diferencia y no solo eso, sino que además son capaces de poder reinserretar a mucha gente del campo, volver a la ruralidad, potenciar estos sectores que tanto saben de la tierra, tanto conocen nuestro suelo y poder así potenciar las producciones locales. Mira, acá mostramos una placa, dejé la foto, esta es la foto real de lo que fue esa mañana en que inauguró esta carnicería. La tapa de asado, 650 kilogramos, el vacío 750, los subocos 500, bueno, precios que también dicen, los consumidores dicen, no son, tampoco son regalados, son precios costos, son precios que los trabajadores ven reflejado el trabajo de su producción allí. Y también destacan otra característica, la carne tiene una producción totalmente distinta porque es una carnicería agroecológica. Y de esto es lo que vamos a hablar ahora con Erika Solís, ella es productora agroecológica y que nos va a sacar estas dudas, ¿no? Decir, ¿qué significa la producción agroecológica en nuestro país? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se incentiva? ¿Y cuáles son las dinámicas para poder generar este tipo de consumo? Buenas tardes, Erika, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto, te escucho. Bueno, principalmente contarles que toda esta experiencia que se está llevando ahora vemos un beneficio y una satisfacción tan grande para los consumidores que demostrarles que realmente se puede comer bien, sano y barato. Y tuvo un impacto muy, muy, muy bueno a la hora del lanzamiento porque no había un lugar que caminara justo ahí en el lanzamiento y la gente no tenga una opinión muy positiva sobre todo esto. Se veía reflejada en las caras que veían los precios, veían la mercadería que había todo alrededor, que no era algo que era barato y no tenía calidad, sino al contrario, era barato y de buena calidad. Y nutritivo. Y sobre todo sano. Exactamente. Contanos, Erika, ¿a qué refiere la producción agroecológica? ¿Cómo es? ¿A qué se diferencia de la industria, de la que conocemos más cotidiana tradicionalmente? Bueno, como lo dice la agroecología, no se usa ningún tipo de agrotóxico ni químicos ni nada para la producción. Se hace como se hacía antes, a lo que era convencional, lo que estábamos nosotros que trabajamos de esto acostumbrados y es de una forma natural, por decirlo de una forma. Es como que ahora estamos impulsados a todo lo nuevo que estamos acostumbrados para que hay fertilizantes, hay agrotóxicos y todas esas cosas que se echan para acelerar el proceso tanto de la carne como pastura, semilla y todas esas cosas. En este caso es todo lo contrario. Se espera el tiempo que se tiene que esperar, se siembra de la forma como se tiene que sembrar. Entonces, la gran diferencia de lo que estamos hablando de la agroecología es como era con nuestros antepasados. Se respetan los animales y también nuestro suelo, porque muchas veces la utilización de estos agroquímicos externos que son usados sistemáticamente arruinan nuestro suelo, llevan a la desertificación del mismo y sobre todo también los animales que muchas veces viven en condiciones de hacinamiento y demás. Todo esto, digamos, no es necesario para realmente generar un contenido de calidad nutritivo y a menor costo. ¿En qué se basa esto de que la carne llegue 20% o 30% más barata cuando es agroecológica que la tradicional? Lo principal se basa, como decías, en el cuidado del animal, que se tiene un cuidado que cuando es así como lo que es firlot y eso no se tiene, porque nosotros, la mayoría de los productores, estamos dedicados un 100% todos los días a la salud y la comodidad de ellos, por ejemplo, como hace un rato contaba en una nota, que todo esto de lo que la gente ve el precio que se vendió, como decías vos, el asado a 6.50 y eso, tiene todo el proceso que se lleva atrás del trabajo que hacemos el día a día para que demostrar que, como decíamos, es capaz un proceso un poco más largo porque capaz en un firlot están sacando a los 6 meses ya los kilos de novillo que se necesita carnear, nosotros capaz nos lleve un poco más, un año, 14 meses, que es el tiempo que el animal necesita para llegar a esos kilos, pero con la garantía de que no lo estamos acelerando, no le estamos poniendo ninguna inyección, no le estamos dando ningún alimento como trigo o maíz, todos esos transgénicos que aceleran todo el proceso, entonces en esto basa el precio, porque capaz si lleva un poco más de tiempo, pero es la calidad y la garantía de que es más sano, entonces hace la diferencia a la hora de la venta. Principalmente que el productor gana, no es que pierde, porque al no usar ningún tipo de estas cosas que estábamos nombrando recién, ya es una ganancia más y se nota porque también salimos de lo que es lo convencional, que son los intermediarios, porque eso también es un gran problema a la hora de cuando la carne llega a la góndola. Esto sería como cortando los eslabones de la cadena. Bien, sí, hablamos de una cadena de comercialización un poco más directa, ¿no?, entre el productor y los consumidores, que también favorece a que bajen los precios, que sean precios más reales. Contame, Erika, cuando la gente se acercaba, ¿no?, ¿qué era lo que consultaba? ¿Tenían alguna idea de cómo era la producción agroecológica? No, bueno, eso era una de las cosas que se escuchaba todo el tiempo de cómo era agroecológica. El productor que llevó, creo que alrededor de 1.700 kilos se vendieron, aunque, no sé, en cuestión de dos, tres horas ya no había más asado, el productor cuenta su experiencia, que él lo está trabajando en la agroecología hace 15 años. La diferencia económica y la diferencia, digamos, la satisfacción que él tuvo es muy grande y grata a la hora de ver esto, de que él está llevando productos sanos y de calidad a los consumidores, y la gente cuando escuchaba el relato, como que hasta se sorprendía, porque es como todo, no hace falta que, nosotros sabemos bien que en realidad lo que manejan estos precios son los grandes empresarios que juegan con lo que es la economía nuestra, tanto el productor como el consumidor, entonces escuchar el productor que directamente te está contando cómo es el proceso, cuánto tiempo le llevó, cuánto también le llevó a acostumbrarse a este tipo de trabajo que hoy hace él en su campo, porque él estaba acostumbrado a sembrar y a usar agrotóxicos y todas esas cosas, el gran cambio que hizo en la vida de él y que hoy la quiere repetir para que los consumidores puedan tener esta alternativa de precio y calidad, no es que está llevando algo más barato y de menos calidad, todo lo contrario. Entonces la gente es como que se queda sorprendida y todo el tiempo después cuando sale una nota lee y se informa un poco más, entonces es como que bueno, la gente de a poco va aprendiendo que se puede llevar un alimento sano y de calidad a su mesa y volver un poco a compartir lo que estábamos acostumbrados antes, ¿no? Qué bueno, Erika, ¿no? Que se vuelva a crear estos lazos, esta cercanía, digamos, con lo que comemos, de decir, saber de dónde viene aquello que comemos y que podamos dar fe de que también no es necesario que haya todo un lobby, un negocio para poder hacer valer nuestro derecho a una alimentación saludable, a una producción justa, tanto para los productores como los consumidores. Muchas gracias, bueno, por tu tiempo y bueno, esperamos que esta no sea la única canizaría y que puedan abrirse otras sedes en el país. Sí, nosotros también. Algo también que quería comentar, justo antes de que nos vayamos, que esto también es una opción para la familia productora en el campo, que hace tiempo se viene perdiendo en todo el país los productores porque económicamente no nos podíamos llevar. Con esta opción que tenemos, la idea es que la familia campesina y productora deje desaparecer y que veamos que tenemos una oportunidad hoy para volver a salir. Así que, bueno, agradecerles a ustedes también allá y espero que pronto también tengan la misma posibilidad de nosotros de tener esta experiencia que la verdad que es muy linda, tanto para el productor y para el consumidor. Sí, bueno, muchas gracias, Erika. Sí, la verdad estamos todos expectantes, ojalá que sea pronto y bueno, y que nos podamos volver a encontrar. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, interesante la mirada. Vendió todo en pocas horas esta carnicería agroecológica. Sí, 1.700 kilos, chicos, ¿no? Y vemos que es posible realmente, bueno, adecuar los precios y hacerlos más accesibles, ¿no? Sí, sí, sí. Porque lógicamente hay un margen también de rentabilidad para trabajar. Entonces, si uno imagina si con estos números uno puede tener un margen de rentabilidad, ¿por qué cobrar los valores de la carne tan exagerados? Sí, ese es el principal cuestionamiento, ¿no? Siempre nos han dicho, bueno, los productores, muchos decían en sus relatos, nos vinieron y nos dijeron que si usábamos agroquímicos, si usábamos hormonas, íbamos a producir más y tener más. Resulta que después todas esas producciones no quedan, no es lo mismo para el pequeño productor, mediano productor, de localidades más pequeñas del interior del país, que para aquellas, bueno, grandes empresas, grandes industrias, que tienen capacidad de costo como para llegar a exportar, no es lo mismo para ellos que para los demás, no les generan las mismas ganancias y tampoco es que les generan las mismas oportunidades de competitividad. Totalmente. Esto los deja afuera, aparte a nosotros también nos pasa esto de que hay que transportar carne de una zona a la otra y cuando aumenta la nafta todo eso se traslada al precio de la carne. Si tenemos productores locales que generan esta producción, no nos va a interesar, o sea, no tendría que ser un condicionamiento que aumente o no el combustible porque producimos nuestro alimento cerca nuestro. Ojalá que sea un modelo que pueda llegar y que pueda reflejarse, claro, en todo el país, ¿no? Exactamente. Ojalá que sí, para defender justamente también el trabajo de las familias campesinas, ¿no? Sí, que viven en el interior y que trabajan y como te digo, conocen el suelo. Yo, bueno, esto me hace acordar mucho a mis abuelos, mis papás que es de campo y ama el campo. Él, bueno, cuando se juntan a hacer las carneadas y trae carne, y realmente es carne de este tipo, producida agroecológicamente, con pastoreo. Y vos la ves a la carne que muchos comentaban estos, las personas que iban a comprar esta carnicería comentaban que tiene otro color y es verdad, tiene otro color, tiene otra textura. Es más fibrosa porque justamente son animales que caminan. Y todo eso se ve reflejado, o sea, es una realidad y, bueno, que esperemos que se pueda repetir en otras localidades. Es cierto eso que decís, el rigor de la cría, del feedlot, se nota en la carne que uno come, ¿no? Sí. Cómo se cría el animal, indudablemente hasta en el color, en la textura, uno lo puede notar. Noe, gracias como siempre. Gracias a ustedes, chicos. Muchísimas gracias. Gracias.